Música Yo no sé si lo vas a entender, si me explico mal o bien, yo que sé, lo que quiero decir... Vamos a tocar el tema del NDB, pero solo por encima. Este, el NDB, a diferencia con las estaciones BOR, que son más modernas, es de señal fija. El NDB, la estación que recibe el indicador ADF. La estación se llama NDB y el indicador que tenemos en la CESNA se llama ADF. El NDB se trata de la radioayuda más antigua y básica que existe en la actualidad. Su banda de frecuencia va desde 190 kHz hasta 1750. El BOR tiene dos señales, una fija y otra giratoria, lo que nos da el rumbo exacto a este. Pero en el NDB, su señal que es fija, aquí la cosa se complica, ya que para ir hacia él correctamente hay que tener en cuenta varios factores. El principal, quizás sea la desviación magnética. Sin embargo, no voy a tocar este tema, solo lo voy a comentar. Por tanto, aquellos que queráis profundizar en el tema, investigar por internet. De este, del ADF, hay tres tipos, que es el tema que voy a tocar ahora. Por eso, he hecho este subpanel, que podéis ver aquí, al que accederéis con la tecla Shift más 5. No servirá para volar. Lo voy a dejar en la CESNA y servirá para que entendáis estos tres tipos de ADF. El primero que veis aquí a la izquierda, es el tipo de indicador, como veis ahora cuando yo pongo el ratón encima, ADF de tipo fijo, lo que llaman de carta fija. La rueda, la rosa de los vientos, no se mueve. El segundo, es de carta móvil. Quizás a esta le acabe poniendo este y este, para que lo entendáis mejor. Con este, al ser de rueda móvil, con este podemos buscar el rumbo. Pero el primero tenemos que hacer un descuento o una suma. Sin embargo, con este, ya explicaré cómo, podemos buscar el rumbo. Y el tercero, de tipo RMI. Este tiene la peculiaridad de llevar un giróscopo, que hace que la rosa de los vientos, esté girando continuamente, buscando el rumbo del ADF. En realidad, las agujas, al menos esta y esta, marcan el rumbo del avión. Y este, la desviación que tenemos respecto al ADF, perdón, al NDB, nos lo da que la rueda esta gira constantemente debido a que equipa un giróscopo. Pues ahora vamos a ver cómo funcionan. Por eso he colocado tres. Entonces, estamos en Reus y la frecuencia es 424. Ahí está, 424. Esta vez he puesto un equipo ADF, otro de la Kinaid y el de la Cessna mismo. He puesto tres, aunque había espacio, para que lo veáis, cada uno su funcionamiento. ¿De acuerdo? De acuerdo, prácticamente es el mismo. ¿Cómo sabemos el rumbo que se sitúa la estación NDB? Con este, hay que hacer un descuento. Son 70, por tanto son 60 menos 70 menos. De 360, lo que tenemos aquí, 295. ¿Vale? Este es un poquito engorroso cuando queda la aguja por detrás del cero. Cuando queda por delante, solo hay que sumar. No obstante, cuando vayamos hacia el rumbo, este marcará cero. Este también y este también marcará arriba. No marcará cero, marcará arriba. Seguimos con este. Este es más fácil de saber el rumbo. Aquí tenemos 70. Hay una manera de saberlo. Colocamos, con esta ruedecita colocamos 70. Colocamos 70 arriba. Igual que está aquí. 70 hasta arriba. 50, 60, 70 más o menos. Y ahora vemos lo que nos indica la aguja. 270, 280, 290 y al centro entre 290 y 300. O sea, 295. Y este, evidentemente, va a llevar giróscopo. Que la rueda gira en automático. La rueda esta, la rueda esta, la rosa de los vientos, gira en automático, gracias al giróscopo. Nos va indicando el rumbo que debemos tomar. 270, 280, 290 y al centrado entre las dos, 295. Lo que nos dice el digital que le he puesto aquí a la Cessna Escuela. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a buscar esta estación NDM. Para ello, tenéis que quitar daños y colisiones. Vamos a virar hasta que los tres se coloquen arriba. Cuando se coloquen arriba, vamos precisamente hacia el rumbo de la estación. Y la encontraremos por aquí abajo. Bien, ahí la tenemos. ¿La veis? Esa es la estación. Por eso, estamos encarados hacia ella. Los tres indicadores marcan hacia arriba, o sea, hacia adelante. Este queda en 0, aunque realmente no es 0, el rumbo es 300. Este queda en 70, aunque realmente no es ese, el rumbo es 300. Y este sí. Este sí que nos dice 300, 305 del ADF. 305, aquí. ¿Lo veis? Este sí. Porque este en todo momento, la rueda gira en automático. Si ahora me coloco a 90 grados, observar como la rueda gira. La rosa de los vientos gira. Sin embargo, esta no. Y esta tampoco. Entonces, ahora para saber, por ejemplo, en esta posición, aunque me coloque así, los indicadores no cambian. Ahora para saber, con este, ¿dónde está? Aquí tenemos 210, el rumbo del avión. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar 210. 200, 210. Y miramos que nos indica la aguja amarilla. Está indicando 325. Exacto. Aquí es. 324. Este lo dice directo. Y este trabaja de otra manera. Mira, veis que está a 100, 100, 110, 115 más. Exactamente, 115 más. Llevamos 210. Y 115 más, 325. ¿Correcto? Bueno, pues con este panel, podéis haceros el paseíto este. Como si esta cerna fuera un todoterreno. Y se accede a él con SIF más 5. No lo vamos a usar para los vuelos. Pero podéis hacer esta pequeña práctica para acabar de entender estos tres tipos de indicador ADN. Un saludo.